Esta es la Ruta Municipal 21003, conocida como la Calle Beto, que comunica las comunidades de San Gerardo y Colón de Ciudad Quesada. Sobra decir que está intransitable. Los pobladores deben de ingeniársela para lograr circular por este trayecto, que prácticamente es una trocha. Es por esta razón que este grupo de habitantes le exigen a la Municipalidad de San Carlos la pronta intervención del camino como una forma de tener la libertad y la seguridad de desplazarse. Porque aquí hay mucha persona, hay discapacitados, mucho adulto mayor, habemos. Y ya los carros, llámese en taxis, llámese cualquier medio de transporte, ya no nos quieren venir a... Según los vecinos, en su momento el trayecto fue considerado prioritario por el Consejo de Distrito de Ciudad Quesada y hasta se le obligó a los pobladores cumplir con las dimensiones de la carretera, pero la obra nunca se ejecutó. Con el fin de hacer valer su derecho de ciudadano y de contribuyentes, un grupo de vecinos se hicieron presentes al Consejo Municipal para dar a conocer su situación y a la vez exigir el asfaltado de la ruta. Nosotros somos categoría A desde hace muchísimo tiempo, para los que no conocen lo que es la categoría A, es que cumple con los requisitos de necesidades a la población para que se realice el proyecto. Como lo habíamos dicho en la sesión, ese proyecto se realizó todo lo que se requería para que se hiciese a tiempo y de repente simplemente nos dijeron no y ya se habían realizado todas las gestiones necesarias para que estuviera en proceso. Al parecer el proyecto será nuevamente incluido en la lista de prioridades del Consejo de Distrito de Ciudad Quesada para programarle el contenido económico, obra que podría ejecutarse en el año 2025.